Hay una parte de la izquierda que ya no sé si le queda tiempo para ser autocrítica, porque algunos restan más que suman y no sé si Podemos se puede llamar Podemos o pudimos ya directamente. Lo que tengo muy claro es que si el PP hubiera perdido la mayoría absoluta en Galicia, hoy se estaba hablando de las consecuencias nacionales y de la caída del Partido Popular a nivel nacional. Y una especie de que seguramente se estaba planteando era una legitimación de la amnistía y de Puigdemont. Si el PP hubiera perdido la mayoría, seguramente el ganador era Puigdemont. Me alegro que no haya ganado Puigdemont. Por lo que comentabas de la amnistía, lo decíamos ayer y hoy en más profundidad, creemos que la amnistía no ha supuesto ni ha sido un factor que haya definido los resultados electorales con una influencia relevante, ni para el Partido Socialista, pero tampoco para el Partido Popular, tras la metedura de pata supuesta del señor Fijo cuando reveló a 16 periodistas en Lugo que se pensó la amnistía, que era favorable a los indultos y que el terrorismo ya no existía en el proceso. Realmente no. En Madrid siempre se fan lecturas muy variopintas. En fin, está claro que o PP quiere trazar un relato, einda que ese relato non teña nada que ver coa realidade, porque o que acaba de decir Galiza é que aposta por unha forza nacionalista como o BNG. Por lo tanto, eu creo que se hai que facer alguna lectura é que en Galiza o BNG avanza, que somos alternativa, e facémoslo precisamente nun contexto onde o Partido Popular centrouse moito en atacarnos, e creo que a resposta dos galegos e galegas é decir ya o PP que a alternativa en Galiza é o BNG. E se hablamos de ruina, como olvidar a Yolanda Díaz, que é unha máquina de facturar parados e unha gran perdedora de elecciones. Sobre todo, auguro o mesmo futuro para o PSOE en Madrid que para Yolanda Díaz en súa terra en Galiza, puesto que isto, insisto, non o ha votado nadie, non o ha elegido nadie. É unha vida hacia adelante del poder por el poder, e isto o que vai facer é que o PSOE cada vez se vai alejando máis de todo o país. Sumar é un proxecto que teña moito que aportar á sociedade española e que vai seguir aportando moito á sociedade española. Ayer tuvimos un mal resultado, foi unha mala noite electoral, e creo que eu o he reconocido sen ningún tipo de problema, pero Sumar té moito futuro. E, desde logo, o que hai que facer agora é trabajar, como dixo, para, desde a humildade e a responsabilidade, fortalecer organizativamente o nosso proxecto político. Sobre a cuestión da alianza non con Podemos, con os datos que temos, non nos parece que este ha sido un factor determinante. E, por tanto, con os datos que temos encima da mesa, creemos que os factores que expliquen o mal resultado de Sumar son outros. É evidente que o electorado progresista ha feito o esforzo de concentrar o voto no Bloque Nacionalista Galego, pero isto non foi suficiente. É evidente que necesitamos algo máis, que necesitamos ofrecer máis para que a gente, para que a cidadanía vote a Podemos, e así poder transformar tanto a Alicia como o conjunto do país. Ao Bloque Progresista creemos que le hace falta valentía e ambición para dar motivos a la cidadanía para salir a votar. O Bloque Progresista tiene que ser máis ambicioso e temos que falar de aquellas preocupaciones da cidadanía. Eu creo que tamén o hecho de que llevemos seis meses falando da amnistía non favorece. Creo que é necesario falar dos problemas que ocupan e preocupan a a gente, falar de vivienda, falar de servicios públicos, falar do prezo dos alimentos, falar de transportes.